En la gran plaza de Bruselas, que bonito Aquí con mi ñaña, mis niñas, mis niñas zambas locas, por allá va otra zamba loca, preciosa La gente sentada Y samba Muy buena No, 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 no No habla Ay, qué precioso ese guis Mucho sol, está precioso el sol en Bruselas, eh Si quiera Y aquí es donde salen los reyes cuando hablan Me busca y no me encuentra Mira ese caballo allá, ve Qué precioso, eh Mira la gente sentada aquí en la placita Qué precioso, qué precioso Gracias.